Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Listos y listas? Listo. Listo. Ok. Bueno, vamos a a iniciar, solo déjenme chequear el envío del WhatsApp, ¿Verdad? Este, déjenme verificar. Uy, tanto grupo que veo acá, de ocho a nueve, no les he mandado el archivito del WhatsApp, pero en este momento se los voy a mandar. Bueno, ustedes tienen los archivitos de ayer, ¿Verdad? Esos archivitos de ayer nos, nos lo vamos a ocupar, porque vamos a ver ahora el solver con las restricciones, ¿Verdad? Y este, ajá. Ahí va la última actualización, uno que se llama maximizar producción con solver. Sin embargo, vamos a reciclar los archivos que estuvimos viendo. Bueno, veamos. ¿Se recuerdan para qué silver solver? A ver, alguien que me ayude, ¿Para qué nos puede ayudar solver? ¿Para que Excel nos pueda mostrar un resultado, un presupuesto? Sí. ¿Necesitamos? Ajá. Ok, este, mira. Solver, eh. En Excel hay unas funciones de que te buscan, vos no sabes el dato de algo, y eso se llama variable, ¿Verdad? Y este, una incógnita, perdón. Y esto depende de otras cosas, eso se llama variable, ¿Verdad? Entonces, cuando le metes datos a las variables, haces un proceso y te da una respuesta, y la incógnita se convierte en un número, en un dato, por decir algo, ¿Verdad? En las herramientas de Excel, vamos a abrir el solver uno, en las herramientas de Excel, hay un grupo que se llama, ya te voy a decir, ya está cargando esto, que se llama aquí, mira, en datos, hay un grupo que se llama, bueno, tenemos solver, ¿Verdad? Pero hay un grupo que se llama análisis e hipótesis, el grupo de previsión. En este volado, estas tres cosas, administrador de escenario, buscar objetivo y tabla, te dan la respuesta de algo que depende de otras celdas que cambian, pero es uno a la vez, por ejemplo, buscar objetivo, vaya, buscar objetivo, vos tenés, digamos, llevadas cinco materias en la universidad, un ejemplo, ¿Verdad? Y en las cinco materias, haces tres laboratorios y tres parciales, vaya, y como siempre, ¿Verdad? En el último parcial, no sabes cuánto tenés que sacar para pasarla, a menos que hayas sacado diez en todo lo demás, ¿Verdad? Entonces, como dicen, que tenés que sacar once en el último examen, para pasarla. Entonces, en Excel, eso es una variable, nada más. Eso es un objetivo, o sea, en saber qué nota tenés que sacar en el último examen para pasarla. O sea, sí la puedes pasar, siempre y cuando no pase de día en la nota, ¿Verdad? Pero si te dicen que necesitas veinticinco en la nota, o sea, eso, la restricción sería que tu número máximo para sacar el examen es diez, ¿Ya? Pero entonces en Excel, buscar objetivo, te busca solo una cosa a la vez, ¿Ya? Y si te das cuenta, ah, acá, en el primero, en el primer ejemplo de, de Solver, nosotros andamos buscando, ven la pantalla de Excel, ¿Verdad? Sí. Nosotros andamos buscando marcadores, pega, y papel. Y así puede tener cincuenta, cien productos, no sé cuántos, ¿Ya? Entonces ando buscando más de una cosa a la vez, o sea, te das cuenta, entonces, la ventaja es que aquí puede jugar con más datos. Es verdad que yo tengo restricciones, pues sí, sí, también, nosotros vamos a tener restricciones. Primero, es que yo, en este caso, Solver lo configuro para que tenga una cantidad techo. A eso se llama valor, ah, ¿Ya? Techo, presupuesto. Y segundo, es que me están poniendo restricciones. Ah, valores enteros no es restricción, ¿Cómo no? Es una restricción. Y la otra, ah, me están diciendo que marcadores debo comprar al menos quince. O sea, puedo comprar de quince en adelante, ¿Verdad? Hasta donde me descansa el pisto. Pero como el Excel sabe que tengo dos productos más, no me puedo dejar ir con los mil quinientos dólares con puro marcador. Solo me dice que debe ser de quince en adelante. ¿Ya? En la segunda restricción me dice lo mismo, que la pega debe ser de quince en adelante. Por eso compro dieciocho y veinte. Ejemplo, ¿Verdad? Y en el papel de cinco en adelante. Si yo le hubiera puesto a todas una restricción de cinco en adelante, entonces no tendría razón. O sea, tendría que poner cinco, cinco y cinco, ¿Verdad? O quince, quince y quince, ¿Estamos? Entonces yo puedo poner restricciones a todas, una misma restricción para todas, pues. O individuales. ¿Está? Entonces venís y si te dicen así. Que al menos un producto tenés que comprar. Entonces sería en vez de cinco, sería uno. Ah, pero entonces el solver de lo que sobró va a ser de la suya. Sí, claro. O sea, algunos te lo van a utilizar con uno y los demás, él se va a ir por su sugerencia, ¿Verdad? Ah, y ahí vas a ver si la aceptas o no. Entonces lo que vamos a aprender ahora es a manejar bien las las restricciones. Vamos a tener este primer ejemplo, mira. Te venís en datos y en solver y si solver está configurado, bueno, lo quitamos, ¿Verdad? Le damos clic a la primera restricción, eliminar, clica la segunda, eliminar, clica la tercera, eliminar, clica la cuarta, eliminar. Lo que estamos haciendo es limpiando solver. O restablecer todo, como querrás. Restablecer todo es borrar solver. Vaya, yo aquí si cierro solver, ¿Qué pasa? Me va a dejar los datos anteriores, pero yo lo borro. Por lo tanto, se convierte esto en algo que no está calculado. Me asignan un presupuesto de mil quinientos, dejémoslo en mil ochocientos. Me dicen mil ochocientos. ¿Ya? Me dicen que marcadores al menos debo comprar de quince en adelante. Pega de quince en adelante y papel de cinco en adelante. Vaya, cambiamos la de papel de seis en adelante. Un ejemplo. Ah, y todos deben ser valores enteros para que aquí no me esté dando una cosa rara, ¿Verdad? Y tengo mi eh cuadro esquematizado. Lo que voy a calcular son las unidades. ¿Ya? Y lo demás, el Excel lo va a hacer por su propio peso. Cargamos solver. Datos, solver. ¿Ya? Eh, la celda objetivo va a ser esta, la amarilla, donde vamos a calcular el total de la compra. ¿Ya? Ahí me va a dar plata. Como yo no voy a estar trabajando ni con máximos, ni con mínimos, sino que con un valor tope, o un presupuesto, o una unidad monetaria asignada, le doy clic. Y acá coloco el techo de mi valor. En este caso son mil ochocientos. ¿Estamos? Acá no hay tales de venir y agarrar la celda. Aquí tienes que escribirlo, ¿Verdad? Mil ochocientos. Así como un número normal. Lo que va a cambiar son las celdas. ¿Cuáles? Las de las unidades. Mira, ahí están las marcas. ¿Estamos? Las marcas porque están juntas. Si estuvieran separadas, pues le das clic y así te van a salir. ¿Verdad? Ok. Si yo le digo aquí que calcule, el solver va a hacer lo que tiene que hacer y me va a poner ahí unidades, mira. Y él le, pues sí, le valió, me dio lo que mejor le conviene. Lo más fácil, solver te va a dar lo que para la ecuación le implica el hacer menos cálculo, ¿Verdad? Pero no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque yo tengo restricciones. Ahí está lo que yo quiero comprar. Siempre me respeto el presupuesto, vaya, pero ahora yo quiero las restricciones. Entonces, eso lo vamos a hacer así, mira. Le digo que aquí, chequecito acá, donde dice volver al cuadro de diálogo para los parámetros solver y le voy a aceptar. Me vuelve a el cuadro de configuro solver y vamos a concentrarnos acá, mira, donde dice restricciones. Le das clic en agregar y ahí te sale el cuadrito de restricciones, mira. ¿Estamos? Y vamos a agregar la primera. La primera restricción, si quieres interpretarlo, dice que todos los valores van a ser enteros. Entonces venís y le decís que para todas estas celdas, esos números que están ahí los puedes ignorar o antes de entrar al solver les da cero, pero al final van a cambiar. Le decís que todos esos numerillos que están ahí, aquí mira, clic, marcar las celdas, van a ser valores y NT enteros. Ahí está ya, mira. Esta es la primera restricción, todos los valores de esas celdas enteros, agregar. Y esta restricción la agrego a la lista, ok. No salí de aquí porque voy a meter otra restricción. ¿Estamos? Venís y vámonos con esto, mira. Le puedes decir restricciones o condiciones o parámetros, no sé cómo querrás. Por lo general se le dicen restricciones o condiciones. Vaya. Dice que los marcadores, le das clic a la celda donde están las unidades de los marcadores, van a ser al menos 15. Clic aquí y buscas mayor o igual que 15 y dígitas 15. ¿Estamos? Y le decís agregar. Esa es la primera, la segunda restricción. Hoy vámonos con la otra. Le decimos que en donde están el 13, que son las unidades de pega, al menos deben ser también 15 en adelante. Si en este momento te llama el jefe y te dice, mira, van a ser 20 ahora, pues le pones 20, ¿verdad? Pero tenés que actualizar este cuadrito que dice aquí 15, ¿verdad? Le vamos a dar 15. Y le vamos a dar agregar a esta restricción y le agrega a la lista. Llevamos 3 ya. Hoy la última, la del 6. Le decís que el papel, clic donde está el 10, en sí, en lo que estoy enmarcando la celda C14, ahí le decimos que van a ser de 6 en adelante, mira, 6 en adelante, ¿ya? Como ya no hay otra restricción, si yo le doy agregar, esta restricción la pasa a la lista y me deja esto en blanco, ¿verdad? Pero como ya no hay otra y esta es la última, le digo aceptar y me quita del cuadrito de restricciones y me pasa al cuadro de los parámetros de Solver, ¿verdad? Y aquí están todas, mira, estas restricciones que están acá, estas que están acá, son las mismas que están acá. Escritas en lenguaje Solver, ¿verdad? Ahí está. Solo es estas celdas, es igual a aquella, agua menor aquí, ¿ya? Vale. Y venís y ya tenemos todo listo y le decimos resolver. Y ahí el Excel hace cálculos. Ya estuvo, mira. Entonces venís y acá quitas esto de volver al cuadro de parámetros de Solver porque ya hizo lo que tenía que hacer. Y si te das cuenta, 1800 es igual a 1800. Y este, mira, las unidades son las primeras dos, marcadores más de 15, sí, correcto, mira. Él buscó una solución más óptima. Ahora, si vos venís y estás viendo que no tenés marcadores y le decís 24, o sea, está bien. Solver te está sugiriendo, no te está diciendo que lo hagas, ¿verdad? Pero venís y si vos por experiencia sabes que genero y vas a vender más marcadores que pega, vas a dejarle 24, o quizás le vas a subir, no sé, si es cosa tuya. Solver es una alternativa. Ahora, si vos estás viendo que el papel está muy bajo y por experiencia sabes que papel debes tener por lo menos 15, entonces venite aquí, mira, no vas a cambiar Solver, venite a la restricción y ahí ponelo. Papel igual a 15, papel igual a no sé qué, ya, y bajale a uno, subile a otro. En las restricciones lo vas a hacer y esa restricciones le decís aquí volver allá y aquí la vas a colocar, mira, le decís clic a esta restricción y si quieres la borrar, ¿verdad? Y la volvés a poner o la cambias, esa es cosa tuya, ¿verdad? Aquí está. Por ejemplo, vaya, este volado le vamos a decir cerrar, X, mira, X, y voy a agarrar la de papel, esta, mira, la de papel está en la que, ¿en qué está la de papel? en la que dice 6, mira, dice 6, mira, y me compro 10, vaya, pero entonces si yo no quiero que, si yo papel quiero que sea de 12 en adelante, entonces le doy clic a la restricción de papel, cambiar, y acá donde dice 6, le pongo 12, mayor, y le doy a aceptar, y vuelvo a corresolver, ¿ya? Y ahí él va a cambiar algo, pues, ¿verdad? Mira, cambió, mira, papel 15, ¿estamos? O sea, vos vas a trabajar con las restricciones, vos le vas a configurar y le volvés a corresolver, y así sucesivamente. Bueno, ahora, le quitás clic aquí donde dice volver, y te vas a darle clic en informe, el informe es el informe de respuesta, le das a aceptar, y aceptás el trabajo de solver, vaya, mira, por cada vez que corras solver y hagas un informe, el informe 1 es el anterior, el viejito, el informe 2 es el más reciente, ¿ya? ¿Y por qué sé que es más reciente? Bueno, porque aquí dice que el papel son 10 unidades, el informe al inicio lee lo que dice, dice Excel, el método, etcétera, se tardó un segundo, pero lo que te dice es las celdas que ocupó con los valores que tenía y lo que te produjo, ya, las celdas vinculantes y la restricción, aquí está, mira, las restricciones son las mismas, por eso no te los voy a leer, ¿verdad? Porque es lo mismo, pues, o sea, marcadores te dio 22 cuando me lo había dicho que está, que fueran de 15 en adelante, está bien, y así sucesivamente, ¿verdad? Estas son las respuestas, esto es lo mismo que lo que tenés aquí, pues, explicadito, ¿verdad? Vaya, entonces, Solver, si yo lo vuelvo a ver, está configurado con la última corrida, ¿estamos? Si vas a cambiar alguno de estas cosas, por ejemplo, te bajas presupuesto, subir, tenés que volverlo a correr, si cambia restricciones, tenés que volverlo a correr, ¿estamos? ¿Estamos con este primer ejemplo? Con las restricciones, querés cambiar algo, es con restricciones, ¿ya? Vale, y aquí vimos Solver, le da cerrar, y no lo hemos corrido, y queda con el dato anterior, ¿estamos con este ejemplo? Le doy guardar, ¿verdad? Queda guardado Solver. Vamos a trabajar con el ejemplo dos, mira, ejemplo dos. Solver ejemplo dos. Vaya, mira, este ejemplo es una lista de productos, ¿estamos? Son más productos, si te das cuenta, podría ser que en esta lista de productos tengas algún perecedero. Almejas, mira, estos son como conchas, ¿verdad? Este volado podría ser que te duren solo dos días, entonces vos venís y tenés que tener cuidado, ahí tenés que tener una restricción específica, pero este producto, como es un súper, digamos que sean productos generales, ¿verdad? Vas a tener un presupuesto de compra, mira, ya vas a ver lo que le vamos a poner aquí, cinco mil, uno, dos, tres, le pongo cinco mil, y abajo me está dando a mí unos datos, pues, si te das cuenta, yo tengo bastante dinero para comprar, de hecho, las unidades están en kilos, yo le podría poner a unas cincuenta unidades, ¿verdad? Y ni llegó el presupuesto, al otro veinticinco unidades, ni llegué, y al otro, otra treinta unidades, mira, ni llegué, y así, este, va, hoy sí ya me pasé, mira. Realmente esto no importa si te hayas pasado o no, porque el solver va a borrarte todo esto, y te va a poner las cantidades según él, óptimas, que no se pasen del presupuesto asignado. Entonces, da lo mismo que aquí hayan datos o no, ¿ya? Venís, y te venís a datos, y te vas a solver. Solver, si ya estás hecho, le decís reestablecer todo, y le das a aceptar, y te lo borra, te borra solver, lo decís cerrar, y mira, solver, se queda sin datos, limpiaste solver, ¿verdad? Restablecer todo es limpiar solver. Vaya, venís. Tu presupuesto son cinco mil, entonces venís, y tu celda objetivo va a ser la suma de todas las compras. Celda objetivo es esta. Eso es lo que se supone que no debe pasar de tu presupuesto, cinco mil, ¿verdad? Ok, como voy a trabajar con un valor asignado, le voy a decir aquí, valor de, ¿ya? Y acá pongo, quito ese cero y pongo los cinco mil, uno, dos, tres, cinco mil. Ok, ¿qué celdas son las que van a cambiar? Las cantidades. ¿Estamos? Ok, y ahora, ¿qué restricciones? Ah, esas me las están, me las dicen a la par. Restricciones. Una dice que todos son enteros, no quiero decimales. Y la otra hay que interpretarla. ¿Y eso cómo es? Mira, mayor que cinco y menor que diez, lo que te está diciendo es que todos los productos van a tener al menos cinco de compra y no más de diez. O sea, estás diciéndole que vas a comprar entre cinco y diez. ¿Estamos? Entonces, estás poniendo una restricción para todos, que tu stock va a ser entre cinco y diez la compra. Ahí es volver, se la va a rebuscar, como dicen, con las cantidades, ¿verdad? Para jugar con tu presupuesto. ¿Estamos? Aquí nada es prioridad. ¿Te das cuenta? Nada es prioridad, sino que es una compra genérica. Entre cinco y diez te dice. Vale, venís y ponemos las restricciones. Le decimos agregar. Y la primera es decirle que todo esto, donde van a ir acá de las cantidades, va a ser igual a el número entero. INT, mira. Y le decís agregar esa condición a solver, ¿verdad? Vaya, ok, venís y vamos a poner la otra. Vaya, la otra es que todas las compras deben ser de cinco en adelante. Entonces, venís y las referencias son todas las celdas que van a cambiar también de las unidades. Y acá, si te das cuenta, le tengo que decir que van a ser mayores o iguales de cinco. ¿Ya? Y le digo agregar. Se va a la segunda restricción de la lista. Y la tercera es que todas las compras que haga van a ser menores, ¿verdad? Menores o iguales de diez. Diez. Ojo, como ya no hay otra restricción, ya no le digo agregar. Lo que le digo aceptar. Y me pasé a el cuadro de parámetros de solver. Y aquí están las tres. Mira, número entero, en medio, arriba, menores de diez y abajo mayores de cinco. Entonces, encaxulé la compra. Hoy le digo resolver. Vaya, mira. Solver. Ojo, acá te dio una respuesta, pero no está del todo. No se cumplió todo, todo lo que buscábamos. ¿Ok? ¿Qué es lo que no se cumplió? Él te compró y a todos le puso diez. La restricción es entre cinco y diez. Ok, me les compró el máximo a todos. Y aún así, llegó a un presupuesto de tres mil doscientos sesenta. Y yo le había dicho cinco mil. ¿Qué tendríamos que interpretar aquí? ¿Qué tendría? ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿Alguien qué opine? ¿Qué dicen ustedes? Solver hizo lo que tenía que hacer. Me le puso el máximo de compra a todos. Y mi presupuesto todavía tengo dinero. ¿Qué pasó ahí? Solver, mira lo que te contesta Solver. Dice, Solver no encontró ninguna solución viable. Ok. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, ¿Alguien qué me puede decir? De todos los, de todas las situaciones de acá, no hemos consumido el presupuesto, no hemos gastado el presupuesto. Y Solver da por entendido de que deberíamos de haber comprado todo en el presupuesto. Entonces, sí, pero mire don Daniel, lo que pasa es que los productos están muy baratos. No, hombre, no es eso. Mira. Acá, interpretando nosotros con el máximo de precios y de productos o el máximo de compra. Yo puedo llegar a un presupuesto de tres mil doscientos sesenta. Ya, entonces lo que pasó es que he asignado mucho presupuesto. para este modelo de problema. Este modelo de problema es estas restricciones y con estos precios de estos productos. Estamos. Y este presupuesto. Entonces, yo no puedo venir donde un proveedor y decirle, mire, las ciruelas démelas a quinientos dólares cuando están a dieciocho. Eso no lo puedo hacer. Porque si a mí me baja el presupuesto, no voy a poder cambiar. Entonces, lo que tengo que hacer es acomodar real presupuesto a la necesidad. Entonces, venimos y acá le vamos a dar cancelar. Este presupuesto está excedido para mi compra. ¿Estamos? Entonces, el presupuesto debe andar por, no sé, máximo, pongámosle unos tres mil. O sea, me dieron mucho dinero para ir a comprar. Veámoslo así. Entonces, veamos y con tres mil dólares, a ver qué pasa. Solver. Y ahí están, mira. Acá, no se te va a olvidar, cambiar el presupuesto. Tres mil. Uno, dos, tres, tres mil. Y la restricción de ya están y le decís resolver. Vaya, mira. Entonces, viene solver y hoy no. Abajo, abajo te dice de que te quedamos bien, ¿verdad? Se cumplieron todas las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Primero, no me pasé el presupuesto y lo ocupé. Y segundo, las que están acá. Entre cinco y diez y valores enteros. Entonces, venís y lo gastaste todo. Y aquí está, mira. Con números enteros, ¿verdad? Si querés que salgan decimales, te vas a ir a restricciones y quitas el enteros. Entonces, te va a salir aquí un montón de decimales, ¿verdad? Ese montón de decimales, le quitas varios decimales y solo dejás dos decimales. Te va a salir ocho punto cinco kilos. Si te vendieran así los kilos. Estamos con esto. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Nos habían dado más dinero de la cuenta. Entonces, o sea, sí funcionó solver, ¿verdad? Pero hubo un excedente, pues sobró. Ahora, con esto, ya sabes, ¿verdad? Si le decís clic aquí en responder, ya hay un informe, mira, ya hay un informe. El uno. Si le decís responder y le decís aceptar, él te va a generar un informe dos, mira. El informe uno, tres mil cien, mira. Ah, tres mil doscientos sesenta, tres mil cien. Y el informe dos, tres mil, mira. Vale, entonces, el informe dos es el de este cuadro actual. ¿Estamos? Y aquí están las compras. Vaya, si venís y te das cuenta, mi indicación es surtir los productos entre cinco y diez y no estoy viendo qué tipo de producto es. ¿Ya? Este, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Si tenés algún perecedero, entonces a ese le vas a asignar. Etcétera, 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 ¿verdad? Por ejemplo, mozzarella, mira, que eso mozzarella no te va a durar tres meses o seis meses, no sé. Estás comprando diez. No, es que lo vendo rápido. Bueno, ahí ya son otras cosas, ¿verdad? ¿Estamos con este ejemplo? Restricciones generales para todos y establezco mínimo y máximo de tope, ¿verdad? Lo guardamos. ¿Estamos bien con este ejemplo? Sí. Sí. Ok, lo cerramos. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a abrir este Solver, mira. Solver tres. Acá, recordemos de que cada ejemplo enfoco en algún punto, ¿verdad? Mira, acá es una compra de artículos escolares, ¿verdad? Lo que va a cambiar, o sea, lo que voy a calcular son estas cosas, mira. Lo que está en anaranjado. Si yo lo borro, pues cambian, acá no tengo, ¿verdad? Y lo que está en amarillo es la celda que va a buscarme Excel, que es un total de compras, ¿verdad? Pero, como estamos viendo restricciones, despliego esto. Esto, ¿verdad? Y aquí tengo restricciones. Me dice así, que los bolígrafos voy a comprar seis, que las calculadoras, acá debería de ser menor o igual. Porque Solver no tiene menor ni mayor, solo menor o igual, ¿verdad? Y valores enteros, ¿verdad? Y este, mira, este es importante, mira. El rojo, la restricción de rojo. Dice así, valores mayores o iguales a un pay. ¿Qué quiere decir? Mira, quiere decir que si ya pusiste restricciones de algunos productos, si te das cuenta, está restringiendo tres productos, mira. Pero tenés más productos. Entonces, suponete, tenés seis productos y estás restringiendo la compra de tres y los otros tres, ¿qué onda? El Solver podría ser que de los otros tres no te compre nada. Porque no le estás poniendo restricciones. Él se va a encargar de cumplir lo que más te interesa, las restricciones. Y lo demás podría ser que no te compre nada, porque Solver busca una respuesta más rápida para él. Cuando digo para él, es para la ecuación, para el modelo, ¿verdad? Entonces, venís, hay que tener cuidado. Cuando le decís así, valores mayores o iguales a uno, lo que le estás diciendo es que los productos que no has marcado con restricción, al menos te les pongo una compra. ¿Ya? O sea que, si no, el Solver te puede decir el papel de fax, cero compras. Mira, cero. Entonces, vamos a trabajarlo. Solver, datos, ¿verdad? Solver. Solver está vacío. O le decís restablecer todo, mira. Está vacío. Vaya, ¿ya? Estamos trabajando con un presupuesto, ¿verdad? Ok. Valor, y ya sabes, acá, 120. La celda vinculante, la de objetivo, perdón, es la del total de compras. Esta. Las celdas que van a cambiar son las cantidades de compras que están acá, en color anaranjado. Y ahora tengo que poner las restricciones, porque si no, cualquier cosa puede pasar, mira. Mira, cualquier cosa pudo pasar, ¿ve? ¿Ya? Entonces, venimos y le decimos volver al cuadro de parámetros de Solver. Ok, mira. Vamos a meter la primera restricción. Sería así. Agregar. Restricción 1. Ok. Si te dicen que son enteros, mira, si te dicen que son enteros, entonces venís y todas estas celdas que intervienen, que son las cantidades, mira. Todas estas celdas. Desde C12 hasta C19. Igual a enteros, ¿verdad? Ok. Y le decís agregar la primera restricción. Se va al listado. Vámonos a la segunda. Bolígrafos son iguales a 6. Ok. Me está diciendo que compres 6 bolígrafos. Venís y vas a buscar la celda de bolígrafos. Tenés que tener cuidado y marcar la que es, mira. Celda de bolígrafos. C13. Te está diciendo que 6. Que querés 6. O sea, es bien explícito, ¿verdad? 6. Agregar. La segunda dice que calculadoras menor o igual que 5. Te venís a calculadoras. ¿Qué? Mira. A la cantidad, ¿verdad? Y menor o iguales que 5. Siempre y cuando alcance la plata. Y le decís agregar. La otra dice toner 5. Toner, mira. Te venís y verificás el que dice toner. Clic. Es la de la C19. Toner. Y esto es igual a. Mira. ¿Igual a cuánto? 5. Pero si te das cuenta, hoy lo que voy a hacer es venir y donde dice toner le voy a dar clic a la celda. También puedes igualarlo con celda. O sea, que aquí puedes poner la restricción a secas con 5 o venir y decirle la celda donde va a estar la restricción. La cantidad. ¿Ya? Vaya, este, nos queda una. Y si yo le digo agregar, aquí me da chance de meter más restricciones. Entonces, si yo ya no tengo restricciones, sé que me queda una, la de que está en rojo aquí, ¿verdad? Pero no la voy a poner ahorita para explicarte algo. Si yo quiero cerrar esto, le doy X. Y aquí tengo las restricciones, mira. Si te das cuenta, la restricción de C19. La de, bueno, digamos, C19 es el toner, impresora, ¿verdad? Acá. La de impresora, C19 es igual a B7, B7, mira. Igual es. Ahora venís y ya tenemos las restricciones puestas, le decimos a Solve, Resuelva. Y él va a hacer lo que tiene que ser. Ah, acá un detalle. Esto. Es aquí, ¿verdad? Cuando cambié y te señalé, no me fijé que edité esto. Resolver. Y ahí está Solver haciendo algo, vaya. Pero si te das cuenta, mira. Tengo productos a cero. Tengo productos a cero. El Solver compró y le dio prioridad a mis restricciones. Pero me dejó algunos productos a cero. También por la cantidad, ¿verdad? Entonces, si no quieres que te deje productos a cero, lo que tienes que hacer es poner una restricción que diga que al menos los productos que no marcaste debe haber uno, pues. ¿Ya? Acá estamos bien diciéndole volver al cuadro de diálogo, parámetros de Solver. Clic. Y acá lo que tenemos que hacer es agregar una restricción. En donde le diga que de estas de estas celdas que van a cambiar. ¿Verdad? Al menos. Al menos debe haber un producto. Mayor o igual que uno. ¿Ya? Claro. Si tenía ya restricciones puestas antes en alguna celda, pues esa restricción va a ponerse, superponerse a esta. Y le digo aceptar. Y ahora venimos y le decimos resolver. Otra vez, si Solver lo volvemos a correr. Y los que tenían ceros cambian a uno. Esto de que te muestra decimales, bueno, se lo quitamos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es bien importante. Si no quieres que Solver te ignore y te quite, o sea, no te compren unos productos y lo asigna a las restricciones, el dinero o tu presupuesto, tenés que dejarle la última restricción. Y marcas todas las filas. Bueno, celda, ¿verdad? Y le decís que de uno en adelante. O de dos en adelante. Al menos, ¿verdad? Porque si no, te va a dar en la torre Solver, ¿verdad? Acá le decís generar informe. Bueno, generar, responder. Y aquí le quita volver al cuadro de configuración, ¿verdad? Y Solver. Ojo, mira. Solver viene y te va a hacer el informe. En el informe ya sabemos lo que aparece, ¿verdad? Las celdas. Las celdas variables, o las cambiantes, y luego las restricciones. Mira, aquí están, ¿verdad? Las restricciones. Si te das cuenta, hay una que no marcamos, por ejemplo, el de grapas. La restricción es mayor o igual que uno. Y a la que sí le pusimos, este, aquí sale, ¿verdad? Estamos. Y así tenés este Solver. Pero ahora, si haces algún cambio acá, en precio y todo, tenés que volver a co-resolver. Si haces el cambio de presupuesto, también. ¿Estamos? ¿Estamos con este ejemplo? Listo. Vaya. Mira, en la plataforma, hay un ejemplo de pedido óptimo. Porque la clase de ahora, que es la segunda parte de Solver, trata solo de manejar restricciones, ¿verdad? Obviamente, tenemos que arrancar un problema desde cero, darle ciertos parámetros, y después meter ahí las restricciones o condiciones, ¿verdad? O parámetros, como querrás decirle. Hay un video acá, pero es lo mismo. Lo que pasa es que la manera en la que organizes tu problema y tu dato va a cambiar. Si te das cuenta, hay uno de pizzas y otro de pedido óptimo. Puedes verlo y poder resolver esos problemas, ¿verdad? Entonces, esta clase, como te decía, es enfocada solo a restricciones. Y la A clase anterior, era enfocado a Solver y las primeras configuraciones, ¿verdad? Acá, en el, en el, en la clase de ayer, hay un video también, ¿verdad? Eh, que es Delivery. Pizza. Ven, en sí, lo que te está diciendo es calcular cuántas pizzas tienes que producir. Y te dice el tope de pizza, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo diferente ahora. Este se va a llamar, es el de maximizar producción con Solver. Ok, clic. ¿Estamos? Este es otro ejemplo. Va, mira. Este ejemplo es así. Solver. no solo es para presupuesto, valor de presupuesto, sino que, eh, si vos haces comida, si vos tenés maquila, ya, y querés maximizar tus ventas, vas a buscar el parámetro de max. Si querés minimizar costos, o sea, desperdicios, es el de mínimo. Si es presupuesto, es el de valor de. ¿Ya? Entonces, en este caso, venís y te voy a explicar este ejemplo, mira. Vamos a borrar Solver. ¿Está? No hay nada Solver. Ahorita tiene nada. Tiene esa, sí, mira. Esta es una maquila que hace ropa. Hace camisas, pantalones y casacas. O chalecos, como quieras decirle. Hace estas prendas, ¿verdad? De estas prendas, pues las vende a ese valor. ¿Estamos? Entonces, venís y determinás que, eh, cuánto tenés que producir de cada rubro, de cada prenda, para que tu venta sea la más alta. A eso se llama maximizar. ¿Ya? Porque si vos producís a lo que menos le ganás, no ganás tanto, ¿verdad? Pero si vos producís a lo que más le ganás, ganás más. ¿Estamos? Entonces, este ejemplo está enfocado a maximizar producción y, por ende, vender más. Bueno, pero aquí hay restricciones. Ya sabes, ¿verdad? Precio por cantidad y te va a dar, ¿qué? Lo que te tiene que dar. Ahora, si, si vos llevas costos, el costo de cada camisa es 20 dólares. Y si haces 30 camisas, entonces, ¿cuánto va a ser? El costo total. 20 por 30. Entonces, si te das cuenta, estos son costos de producción. O sea, ¿qué te vale la prenda? ¿Ya? Entonces, aquí hay que entender esto. La venta es tus unidades producidas por tu precio. Siempre va a ser mayor que tu costo, ¿verdad? La venta. Si no, estás mal, ¿verdad? Por eso es así, mira. Entonces, la idea es, entonces, que la venta, la venta está ligada a la cantidad de producción. Venís y suponetele, crees que le ganas más a la camisa y le pones 130 a la camisa. ¿Ya? Y le pones 30 a los pantalones. Mira cómo cambió. De 20 se pasó a 19. Ya vas a ver por qué, mira. Mira, de 20 se pasó a 19. Ahora, si vos venís y crees que le ganas más a las casacas, entonces, venís y le decís 130 casacas y 40 pantalones. ¿Verdad? Acá esto, aquí va a ser un como equilibrio, ¿verdad? ¿Estamos? Pero, ah, no cualquier multiplicación de las, de las productos es permitida. Y eso, ah, ya te voy a decir por qué. Hay una restricción. Primero, te están diciendo de que en tu bodega, almacén o bodega es lo mismo, para nuestro efecto. En tu bodega solo puedes tener como máximo 200 unidades. De lo que sea, pero solo 200 caben. Esa es una. Y segundo, que tu presupuesto de costos no debe pasar de 9000. Esas son dos restricciones. Bueno, 200 te caben productos terminados en tu bodega y solo tenés dinero para 9000 pesos, tenés nada más. ¿Ya? Solo 9000. Ok, entonces venís y no puedes producir más de 200. Y no puedes gastar en costos más de 9000. Pero ya sabemos, ¿verdad? Que los costos con las unidades están relacionados. Si vos producís 200, te cuestan 6300. No hay problema. ¿Ya? Pero si vos pudieras ampliar tu bodega a 1000, no alcanzás a hacer las 1000. Porque te vas a pasar de los 9000 dólares. ¿Estamos? Las dos cosas están relacionadas. Bueno, tenés otra restricción que te están diciendo que camisas debes producir mínimo 30. Eso quiere decir mínimo 30. Porque ya tenés un pedido, quizás. Ah, y casacas tenés que producir como máximo 40. Porque es la más cara. ¿Verdad? Es la más cara. Si lo ves así, pues si lo ves así, ¿verdad? Creo yo que quizás la ganancia está en los pantalones, mira. Y ahí está. ¿Verdad? Va, entonces venís y te... ¿Cuántas restricciones tenés? A ver, alguien me dice cuántas restricciones tenés. Las restricciones son las como cafés. Solo dos, ¿no? Las camisas y casacas. Ajá. Y lo que te cabe en la bodega y la plata. Restricciones son todas las condiciones que te afectan el proyecto. Entonces, si yo te digo, mira, me vas a producir por lo menos 30 camisas y no más de 40. Ok. Ajá. Pero si te digo, solo tengo 9000 dólares. Esa es una restricción. Y si te digo, solo caben 200 también. Entonces, tenés cuatro restricciones. Las restricciones a veces pueden estar intrínsecas. O sea, sutilmente ahí, pero no ahí. ¿Ya? Una cosa es restringir directamente la producción. Y otra cosa es una condición general para todo. Por ejemplo, el almacén es general. No está directamente en cada una de las cantidades que están en amarillo. Pero incide en mi bodega. Porque vos puedes producir mil, mil unidades, sí. Pero no las puedes guardar. Por eso te digo, una cosa no está del todo indirecta, directamente. Pero entonces, sí. Son 500. Son 5, perdón. 4, perdón. Estamos. Por eso te las puse aquí con este color. Mira, vaya. Entonces, tenemos el problema. Podría haber estado escrito y hay que estructurarlo. Y lo vas a ir a venir haciendo así, mira. Que es que hoy vamos a llenar los datos con Solver. Vaya, mira. Con Solver, para comenzar, vamos a trabajar con maximización de producción. El valor max. Clic. Mi celda. Mi celda que va a cambiar es el dinero. Esta, la verde. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque precio por cantidades me da ventas. ¿Estamos? Ok. Las celdas que van a determinar los cambios son las cantidades. Porque no sé cuánto voy a producir. ¿Ya? No sé cuánto. Entonces, son las amarillas. Ok. Entonces, tengo mi valor, mi modelo de max, maximización, mi celda objetivo, que son las ventas, y mis celdas cambiantes, que son las cantidades. ¿Estamos? Porque hago, pues, va. Ahora, tengo que meter las restricciones. Porque si yo le doy así Solver, mira lo que va a pasar. Aceptar, y vamos a cerrar el ejemplo anterior, ¿verdad? Mira, Solver te dio aquí una cosa, no sé qué es, mira. Ah, yo no puedo producir eso. O sea, lo que pasa es que como no le puse restricción, él te comenzó a hacer un montón de cantidad. Entonces, Solver así está malo. ¿Estamos? Solver debe funcionar con producción. Metemos restricciones. Vamos a meter la primera. La primera es que dice que las camisas, vamos a comenzar por las más fáciles, las más explícitas. Las camisas deben ser, las camisas están aquí, mira, las unidades de las camisas, ¿verdad? C, cuatro, las unidades de las camisas. Deben ser al menos, ¿cuántas? Mínimo treinta camisas, eso es lo que te está diciendo. Mínimo treinta camisas. Y le damos agregar a la primera restricción. Ok, vámonos a la segunda restricción, mira. La celda C, ¿qué? C6. En el cuadro aquí te dice, y aquí también, mira. C6 debe ser no máximo, o sea, máximo, menor o igual, quiere decir máximo. O hasta cuarenta. Hasta cuarenta, ¿qué? La sacas. Y agregar. Vale. Ahorita, si yo le digo cerrar acá, me vengo a solver otra vez. Y si le digo correr o resolver, solver vuelve a correr y me vuelve a dar otra cosa rara, mira. ¿Verdad? Porque él está jugando con los valores, pero como estos valores no tienen límites, aquí no le he puesto límite a la cantidad de prendas que puedo hacer. Eso es lo que pasa. Como no le he puesto límite a la cantidad de prendas que puede hacer, me pone una cantidad grande. Entonces yo tengo que limitar la cantidad que debe hacer. Y se está yendo de bolsa quizás con la que ni siquiera tiene una restricción, esta, mira. Porque esta sí. ¿Sabes por qué se está yendo de bolsa con las dos primeras? Primero, porque la de pantalones no tiene límite de producción. Y segundo, que las camisas le he dicho yo que haga al menos de 30 en adelante. En otras palabras, lo que son camisas y pantalones le he dicho yo sin límite. En la de abajo sí, hay un límite, mira. Porque le dije yo, máximo 40. ¿Entendemos por qué se está yendo de bolsa Solver? Porque he dejado abierto la cantidad de producción en las dos primeras. Vaya, entonces tenemos que amarrar esto. ¿Y cómo vamos a amarrar esto? Bueno, mira, acá te está diciendo que en la bodega no cabe más de 200. De las cuales, de las 200, 40 ya están reservadas porque ya le dijiste que máximo 40 de casacas. O sea, 160 se los tiene que distribuir en las dos que quedan arriba. Entonces, esta restricción es bien útil porque es la capacidad instalada de tu bodega. Y eso va relacionado con lo que puedes hacer, con lo que puedes guardar. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tienes que averiguar en una máquina es cuánto puedo guardar de esto. Tanto. Ok, ¿y eso tiene relación con lo que produzco? Claro que sí, ambas cosas. Vaya, y la otra es que también, mira, acá se fue de bolsa la cantidad de dinero, mira. Volvemos a cargar Solver y vamos a poner las dos restricciones que faltan, mira. Tengo dos, mira. Agregar. Ok. ¿Qué restricción falta? Vamos a agregar la de cantidad de productos. Ok, mira. En donde yo tengo la sumatoria de la cantidad de productos. ¿Dónde sumo los productos que me calcula Solver? Aquí, mira. En C, ¿qué? En C7. Recuerda que Solver te va a calcular producciones. Pero las producciones están amarradas a tus, ¿a tus qué? A tus condiciones. Entonces, acá te va a dar siempre una cantidad. Esa cantidad debe ser igual a la de tu almacén. Vaya, tu almacén, si querés, le escribís aquí los 200, si querés. O, si no, le decís la celda donde va a estar tu almacén. Es lo mismo. Entonces, le estás diciendo la cantidad de productos debe ser igual a mi almacén. Y le decís agregar. Ahí amarré que la sumatoria de productos debe ser igual al almacén. Tengo esa restricción hecha. Ahora, lo que tengo que hacer es el presupuesto de costos. La cantidad de costos que está acá. Mira, acá te está dando, donde dice 1800, es la cantidad, la sumatoria de los costos. Que no debe ser, o que debe ser como máximo, igual a qué? A tu costo que está acá, a 9000. O le digitas, en vez de B11, aquí donde dice restricción, 9000. 1, 2, 3, como querrás. ¿Ya? Yo le voy a decir aquí, mira, clic. Y ya no le doy a agregar, porque ya no tengo esta restricción. Sino que le voy a aceptar y me vengo para acá. Entonces, acá le digo, mira, produzca de 30 camisas en adelante. Siempre y cuando no se pase 200 del almacén, ¿verdad? Porque solo caben 200. Ok. Segunda restricción. Produzca máximo 40 casacas. Ok. 40 nunca va a ser más que 200. Estamos bien. Se cumple. Y la suma de todas las demás, ¿y qué son todas las demás? Incluir el pantalón, no debe ser, o debe ser igual a 200. Y la suma de los costos no debe ser igual, debe ser igual como máximo a 9000. ¿Está? Entonces venís y le decís resolver. Y veamos qué pasa ahora. Está va. Si Solver te da un dato raro acá, venís y vacía las celdas que cambian. Vacía Solver. O sea, no borre Solver, vacía las celdas que cambian. Y volvelo a correr. Y ahí te va a dar los datos, ¿verdad? A veces con limpiar las celdas que cambian, se arregla todo, ¿verdad? Vale, mira. Veamos. Interpretemos Solver. Las camisas tienen restricción de 30 en adelante. Sí. Correcto. ¿Usted puede producir las que quiera? No. Porque hay una restricción. Que, como tope, puedes producir 200. Porque la sumatoria de toda la producción es igual a tu bodega. La única manera que esto puede cambiar es que tu bodega cambie en vez de 200, 300. Y tenés que volver a correr Solver. Ya vas a ver. Datos. Solver. Y lo vuelvo a correr. Y hoy sí cambió, mira. Pero lo vamos a dar en 200. Esto lo borro. No es necesario borrarlo, ¿verdad? Yo lo borro para hacer una purga. Le digo correr. Mira. ¿Estamos? Mira. 200 no se pasa de 200. Y 6,300 nunca va a llegar. Este presupuesto nunca va a llegar a 9,000. Por los costos unitarios, ¿verdad? Ya sabemos. No va a llegar. Entonces, con el techo de los 200, yo limito cualquier producción. O sea, controlo estos dos, mira. Controlo estos dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con una restricción general, puedes poner un techo. Y con ese techo, yo controlé mis prendas que no les puse ninguna restricción. Entonces, acá, ¿cómo te obtienen las ventas? Mira. Las ventas van ligadas a la cantidad que calcula Solver. Entonces, la producción óptima de Solver es esta que me ha dicho. 30 camisas, 130 pantalones y 40 casacas. Solver le apuesta a los pantalones. Ahí está mi mayor venta, ¿verdad? O sea, mayores costos, pero mayores ganancias, ¿verdad? Si vos comienzas a cambiar esto, no va a ser el mejor modelo. El mejor modelo es el que estamos viendo, ¿verdad? Aquí, digamos que con los costos que he metido, hago esta producción y obtengo una ganancia de 20,000 menos 6,300. ¿Cuánto sería? Igual. Esto menos esto. Verá, tenés 13,800. No está tan mal, ¿verdad? Estamos con este ejemplo. Es cuestión de comenzar a identificar qué es qué y qué son tus restricciones. Bueno, tenemos una pregunta con este ejercicio de Solver. ¿Todo claro? ¿Estamos bien? Miren, yo les recomiendo de que vengan, claro, si tienen tiempo, vengan y vean el de las pizzas, el video de las pizzas y vas a ver que es lo mismo que estamos hablando, pero los datos están repartidos en el cuadro. Después te pasas a el otro Solver de restricciones y te vas a dar cuenta que el de pedido es lo mismo, pero está repartido en diferentes formas. Además, como te digo, cada problema lo puedes estructurar en la hoja de Excel como querrás. Lo que sí tienes que tener claro es si es restricción, si es celda cambiante y obviamente la más fácil de identificar es el objetivo. Bueno, y ya con esto le das puchaja aquí en siguiente y contestemos. Si se hace clic en, en la parte de restricción INT, aparecerá el cuadro de restricción Solver en la opción de INT, ¿qué significa? Integra. Integra. Clic. Ok. Segunda. En el cuadro sujeto a restricciones de Solver, si elige uno de las opciones mayores o iguales que, iguales que, etc, 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 etc. ¿Es verdad o no? Para hacer una fórmula, lo que te está diciendo es el operador. ¿Qué te sale en el operador? Igual, menor o igual, mayor o igual. Hasta ahí, ¿verdad? Y lo demás son otras cosillas. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Verdadero. Verdadero, correcto. Los informes de Solver se crean en la misma hoja de cálculo. Verdadero. Ajá, este es un lado, ¿verdad? Datos. Resolver. Este informe, mira. Mira cómo cambia el informe acá, mira. Límites. ¿Pero por qué? Porque este es un máximo. Veamos ambos. Y lo va a crear, mira. Ahí está el informe, mira. El informe. ¿Verdad? Vale. Ok, veamos. Si Solver no encuentra una solución, la opción de crear un informe está, no está disponible. Te falló Solver, ¿verdad? ¿Te sale chance de hacer un informe? Falta. Claro. Si Solver no te encuentra una solución, no te da un informe. Eso está aquí, mira. Aquí ve. Mira, Solver, ¿verdad? Solver. Venimos, lo configuramos bien y le decimos resolver y Solver viene. Y, ojo, si Solver te da alguna, algún, o sea, si no te da error, ¿verdad? Mira, te puede dar algunos reportes. Ahí habría que ver, pero la idea es hacer bastantes ejercicios. Vale. ¿Verdad? Acá tenés el ejercicio hecho, ¿verdad? Ya con esto, pues, podemos pasar tranquilamente a la siguiente sesión que ahí está ya mañana. Mira, introducción a las macros. Entonces, hagan los ejercicios y hagan, contesten los laboratorios porque nos llevan ahí sondeaditos, ¿verdad? Recordemos que mañana culminamos la tercera semana. Iríamos ya por los últimos temas. Bueno, los dejo, pues, ¿alguna pregunta o cerramos ya la sesión? No, ninguna. Feliz noche a todos. Bueno, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Dix.